Con algún propósito fue en la operación Dragon Rising De hecho fue ahí Pero no, no me gustaba mucho que digamos Mierda, me falló Oye, está genial Voy, 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 voy Unas diez, abierta la mierda Qué listos me salieron No pensé que me lo fueran a explotar en la cara Y sí lo hicieron Rebota, rebota Hay que dejar que se lo lleven Somate Voy, voy, voy Déjame ver qué armas tienen los chinos Ah, este es con fragment Con Ah, pensé que traía un cañón de lanzagranadas Ya, déjame ver, déjame ver Y ya, aquí, aquí Aquí subo Ya, me lo tomo en serio Por algo Y si no despegue Tenemos que resistir Hijos de su Bueno Voy a suponer que todo está bien Venga, haré su muerte, señora Si en algo se le Le importa Lo sabía Lo sabía, carajo Ya se fueron sin nosotros Bueno De todas formas, los teníamos que extraer Y ya Se están yendo Mierda, está arriba de mí Otro, algún otro Que chistosito Que se quiera asomar No, mierda Ay, pensé que nomás iba a haber uno o dos Y el de allá De la entrada Y estos tres Puf De haberme tomado más Un poquito más de calma Para restaurarme la salud Ando muy aborazado Pero es que no se me hace tan Tan difícil En el juego Uhhh Si me quedo aquí en la caja de municiones La caja de municiones es indestructible Y me sirve como cobertura Y nunca se me acaba la munición No, agáchate Ay, hay dos Si es cierto Pues que tanto le sufro Uhhh Uhhh ¿Algún otro? ¿Algún otro? Bien, le di. Me está gustando. En comparativa... Permítame comparar el daño que hace... A ver, no, esta... Comparamos... Tiene muchísima estabilidad. ¿Qué carajos? Esta tiene un poco más de precisión. ¡Wow! ¿Quién diría que fuera un arma tan buena? ¡Wow! ¡Wow! No, me la quedo. Es mi nueva favorita para la campaña. Luego con el camuflaje que tiene... Se ve chida. Ahí viene el más, ahí viene el más. Vamos a atraviesan, cabrones. Luego no quieren que les pase nada. Asegura el helicóptero. Pero si el helicóptero fue, asegura el helicóptero. Ya lo hice. Asegura, protege... La extracción segura. Ok, ¿ahora qué? Ok, ¿ahora qué? Ya vieron. Ahora en teoría, aquí no debería de reconocer entre amigos o enemigos. La Claymore, pero de que está genial, está genial. Porque ya puedes en el multijugador. Si va a estar así, imagínense. Ahí hay cables, rayos. Ni cómo pasar, ni cómo brincártela, ni cómo... Ah, rayos. ¿Ahora qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Ahora qué, Iris? ¿Ahora qué? ¡Fuck! ¿Ahora qué, carajo? ¿5 watts? ¿En serio usa 5 watts este puntito rojo? ¡Ahora qué, deppu? Ya no! ¡Vamos! ¡Ahora qué, te preguno! ¡Ja, te preguno. ¡Ahora qué, trabajajo!